Autoridades religiosas y políticas encabezaron la procesión del Corpus Christi que ayer recorrió las calles de la ciudad. No faltó ni el alcalde Francisco Rodríguez ni el presidente de la Diputación, José Luis Baltar. La arraigada tradición de esta procesión en la que participan desde los niños que hacen su primera comunión hasta las personas más mayores, consiguen convertirla en una de las citas más esperadas por los fieles o bensanos. Las distintas hermandades también participaron en el recorrido con sus respectivos estandartes. Gracias.